¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta vez quise hacer el vídeo un poquito diferente a salirme de la rutina que estar ahí en la oficina y claro, la razón es porque el día de antier fui a la tienda de cámaras y claro, de repente ves nuevos modelos o cosas que te llaman la atención y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que te entra eso que le llamamos emoción, compras cosas por emoción entonces hay veces que compras cosas que realmente no necesitas y después de dos o tres días te das cuenta como lo mencioné pues que no eran necesarias y terminas regresándolas o quedándote con ellas y no le das la utilidad que debes de darle lo que yo les quiero contar es que estando en la tienda vi una cámara que me llamó muchísimo la atención tal vez alguno de ustedes ha pasado eso que compras cosas como lo mencioné por emoción, por impulso entonces claro, probé la cámara, le hice algunas preguntas a la persona porque me estoy refiriendo de una cámara usada, de rollo claro, me las contestó, investigué un poquito más en línea en ese momento acerca de la cámara claro, después de haber probado la cámara, pues sí, me emocioné muchísimo y estaba a punto de comprarla pero recordé que no debo comprar cosas por impulso o por emoción entonces pues le dije a la persona que lo iba a pensar y si me animaba entonces regresaba ahorita me encuentro rumbo a la tienda ya que tuve tres días para pensarlo lo que quise hacer es regresar a casa, consultarlo con la almohada ver si realmente es algo que necesito y tomar mi decisión final ahorita me encuentro en camino cuando esté ahí les voy a mostrar la cámara sé que va a servir para cierto trabajo que yo tengo en mente entonces es lo que quiero compartir en este vídeo que no hay que hacer las cosas por emoción o por impulso ya que muchas veces cometemos errores grandes y claro, los podemos rectificar regresando el equipo o dándole uso pero bueno, vamos a seguir manejando un poquito esto es una de mis cameras favoritas oh sí sí, me encanta este vídeo, me encanta es una lenta de 90 milímetros así que si equasla a una lenta de enfoque es alrededor de 40 milímetros ok así que es como una buena camisa de camisa este vídeo, la apertura va a 3.5 pero en ese grande de un negativo la profundidad es muy, 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 muy muy, 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 muy y se llama la texas leica porque es diseñado casi como la leica camisa no estas, pero las rangefinderas pero es enorme, es gigante esto es la versión 1, la primera versión y parece que hay alrededor de 860 rolls bueno, acabo de salir de la tienda y pues aquí pueden ver la cámara me animé a comprarla ya que estando ahí la persona que me atendió resulta que él tiene una cámara igual y por qué digo eso porque él me lo mencionó y me empecé a enseñar su trabajo entonces pues al ver fotos de una persona que trabaja en el lugar y dice tengo esta cámara me enseñó exactamente cómo funciona cómo la puedes abrir cómo puedes cambiar el rollo claro cuando tienes una cámara nueva pues desconoces esas cosas pero eso me dio mucho más confianza al comprarla ya la traigo aquí en otro video voy a compartir con ustedes las fotos que voy a tomar esta vez solamente quería compartir pues mi experiencia de ir a comprar una cámara aclaro no es una cámara nueva es una cámara de rollo de formato mediano entonces es lo que quería compartir con ustedes que pues muchas veces compramos cosas por impulso sin necesitarlas y lo que yo he aprendido es que si te gusta mucho algo debes pensarlo muy bien si lo vas a necesitar o si solamente es un gusto que tienes por ese momento entonces es lo que quería compartir con ustedes espero les haya gustado este cuarto video si te gustó por favor compártelo con tus amigos apóyame suscribiéndote dale una manita arriba o simplemente coméntame en la parte de abajo bueno gracias y nos vemos en el próximo video chau chau Gracias por ver el video.